Hola Rosita, ¿estás comiendo? Sí. Ya está ahora, qué rico. Qué bueno, vea, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Lo compraste o alguien te lo? Lo compré. Qué linda, sí, qué linda. Hay que darle gracias a Dios, vea. Gracias por el apoyo que me dio. Sí, gracias. Me agradecida. Gracias, sí, ya, ve, vea. Sí, me fui allá arriba, no lo está sin nada. Está solo. Está solo. Ahorita está quedando todo solo el mercado, vea. Sí, pero me alegro de que... ¿Qué tal con tus maletillas, vea? Sí. Gracias. Con tus maletas, vea. Sí. ¿Y a dónde estás durmiendo? Allá por la polo. Por la polo, ¿verdad? Pero qué rico que estás comiendo, ¿verdad? Gracias. Está bueno, qué rico, sí. Gracias. Pues me alegro, ¿oíste? Que Diosito te va a bendecir, vea. Primero Dios, vea. Sea Él, ¿verdad? Que nos bendiga. Estamos bendecidas por el Señor. Sí, por el Señor. Gracias a Dios. Sí. Dale gracias al Señor, ¿verdad? Sí, vaya, pues. Bendiciones, pues, Rosita. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Andás con tus cositas, ¿verdad? Qué lástima que no tenés con qué dejarlo. Vaya, vaya. Bendiciones. Gracias, Rosita. Gracias.